Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Y si hablamos de lugares con mucho estilo, lugares chéveres para conocer aquí en nuestras vidas, esta es Casa Bastardo. Bienvenidos a Casa Bastardo. Mi nombre es Gabriela Lucena y yo les voy a mostrar esta nueva oferta gastronómica que llega acá, al Alto de las Palmas. Casa Bastardo es un lugar tan exclusivo como tú. El tema del impuro linaje se quiere adueñar de Medellín y tiene una gastronomía de autor, una coctelería y mixología que te va a sorprender. La idea es jugar con el tema de sabores, texturas, colores, aromas que desgusten así al paladar más exquisito. El tema de la decoración nosotros nos inspiramos en los reinados, el tema de los reyes, toda la monarquía. El Salón del Rey es un salón muy peculiar. ¿Por qué? Porque dentro del salón tenemos lo que es nuestro árbol principal. Tiene dos significados. Uno, al inicio, en la prehistoria, todas las reuniones se hacían alrededor del fuego. Por eso es que nuestro árbol está en la sala principal, súper cerca de la barra. Bastardo no es solamente una palabra. Bastardo representa fuerza, representa un carácter disruptivo, representa toda una actitud. Y eso es lo que queremos traer acá en esta oferta gastronómica. Tenemos los bastardos más importantes como lo son Leonardo da Vinci, el Papa XI, María Tudur. Todos esos bastardos que a pesar de que fueron hijos negados, que son parte del impuro linaje, llegan a estar acá y llegan a ser grandes. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.